Guardiola sabía que la principal cualidad de este Real Madrid es que nunca bajan los brazos y este martes lo vivió y lo sufrió en carne propia en el Etihad Estadion. Pep Guardiola es un técnico que siempre se caracteriza por sus gestos y reacciones durante los 90 minutos de un partido. Por supuesto la semifinal de ira ante el Madrid no fue la excepción y la estratega nos ha dejado imágenes que dejan en evidencia la impotencia y desesperación que sentía cada vez que el Madrid marcaba un gol. Y es que la reacción de Guardiola es completamente entendible. El estratega sabe que una diferencia de dos goles complicaba mucho a su rival. El City tuvo para liquidar la eliminatoria en algunas ocasiones pero no estuvieron acertados. Guardiola se lamentó todo en el banquillo, desde acciones de gol perdidas y lo que más sufrió fueron los goles del Madrid. Así reaccionaba la estratega catalán al golazo de Vinicius. Cuando el brasileño dejaba a Fernandinho en el camino, Pep sabía lo que se le venía y se tomaba la cabeza y desde el piso agachado veía el gol de Vinicius. Otro gol que desencajó por completo a Guardiola fue el de Panenka de Benzema. Un gol que ponía el 4-3 definitivo y que deja la eliminatoria completamente abierta. A Guardiola no le gustó para nada el resultado. A pesar de que quiso disimular muy bien su molestia ante la prensa, el estratega después del partido fue bastante cortante, incomodando a los periodistas que lo entrevistaban. Sí, así ha sido. ¿Qué sensación te queda con este resultado? No, no hemos dado todo. Hemos hecho un muy buen partido contra ya sabemos qué equipo y en una semana iremos a Madrid. ¿Sabías que no podíais fallar ocasiones? Lo digo porque el enfado mayor que te hemos visto en el banquillo ha sido cuando Mares con el 2-0 ha tenido una ocasión clarísima y prácticamente te volvías loco. No sé si precisamente porque esperabas que el Madrid en cualquier momento pudiera responder. No, ellos juegan. Nosotros no podemos jugar. En las ocasiones a veces se aciertan y a veces se fallan. ¿Qué es lo que crees que debe mejorar el City? A pesar de haber marcado cuatro goles, a pesar de haber ganado para no haber resuelto en la eliminatoria. Bueno, intentaremos hacer un buen partido en Madrid. ¿Qué partido esperas? ¿En la vuelta? Ahora es Leeds. Tenemos Leeds que nos jugamos la Liga y luego prepararemos, veremos el partido y veremos cómo llegamos con la gente y veremos. ¿Qué les has dicho a tus jugadores cuando acaban el partido? Felicitados. ¿Por el partido? ¿Qué sensaciones te queda? Lo digo sobre todo para la vuelta. O sea, teniendo jugando vosotros, ustedes jugando el título, el Madrid el sábado puede ser campeón. No sé qué puede pasar en esta semana. Yo tampoco. Que pueda condicionar el partido de la vuelta. Yo tampoco lo sé. Yo tampoco lo sé. ¿Te vas satisfecho? Sí. Sí.